Hola a todos y bienvenidos al último vídeo del año en el canal Si, como veis, hoy 31 os subo este vídeo para despedirme del canal este año No os preocupéis que la semana que viene venimos con más contenido, pero ahí hemos quedado Y qué mejor manera que despedirlo con el Book Tag de fin de año La verdad es que he leído muy buenos libros este año y me se ha hecho muy fácil hacer este Book Tag este año El año pasado me costó un poquito más, pero bueno, que vamos allá, que empezamos La próxima emoción, no sé si esta energía me durará para cuando empiece el año o se me quedará en el 2021 Pero bueno, hasta que dure Primer libro del año El primer libro que leí en el año fue Marina de Carlos Ruiz Zafón Empecé muy bien el año porque se ha convertido en uno de mis libros favoritos Es un libro que todos tenéis que leer, es maravilloso Te atrapa desde el primer momento Carlos Ruiz Zafón, quien lo haya leído lo sabrá, pero quien no Os aviso de que tiene una pluma excepcional Tiene una manera de escribir que te atrapa por completo Y este libro lo tenéis que leer La segunda es libro más corto que hayas leído este año Y en este caso tengo La Sirena de Quiera Cas Es un libro que tiene muy poquitas páginas, tiene 260 Y me gustó, sé que es verdad que la historia sea tan cortita, le faltan cosas Pero está muy bien, a mí me gustó mucho ¿Que lo hubiera hecho más largo? ¿Le hubiera puesto una segunda parte? Sí, pero ¿Qué tal? ¿Está bien? Pues está bien Claramente yo me quedo con la selección Pero tenía ganas de leer esta historia Aparte no había leído nada de Sirenas en la vida Así que pues este año me he estrenado Tengo cosas marcas también, te lo digo, ¿eh? No sé Autora favorita A ver, yo claramente tengo mis autoras favoritas Que son pues típicas autoras que sacan libros Y yo voy corriendo a comprar a la librería Que son Alice Kellen, Elena Castillo Pero, bueno Si tuviera que decidir una autora favorita Que se ha convertido en favorita este año Por ejemplo, Saraje Mas con La Saga de Akotar Que la he leído este año Y pues me encanta a Saraje Mas ahora Libro que te haya sorprendido En este caso tengo La Maldición del Mar No sé pronunciarlo Pero bueno, me habéis entendido Es un libro que me sorprendió muchísimo Yo me esperaba que me gustara Ya que trata de brujas Y mezcla el pasado y el presente Y digo, si tiene eso a mí me gusta Yo todo lo que sea de brujas para mí Pero claro, no me esperaba que me gustara Tanto, tanto, tanto De hecho lo tenéis en el vídeo De libros con 5 estrellas del 2021 Pero es que de verdad me encantó Me gustó muchísimo Tenéis que leerlo Está muy bien llevado para lo cortito Que está muy, muy, muy bien llevado No es por ejemplo como La Sirena Que es cortito y que le faltan cosas Y le hubiera puesto una segunda parte No, este está perfecto O sea, en este tomo queda perfecto Libro con la portada más bonita Pues de los libros que he leído este año Que no es que tengan la estantería sin leer De los que he leído este año El libro con la portada más bonita Por lo menos que para mí me gusta Es la edición de novelas eternas De clásicos eternos de Orubia y Prejuicio Este es un libro que lo leí y me decepcionó Porque, pero una cosa muy tonta Ya os hablé en el wrap up de este libro El por qué me decepcionó Y no porque la historia no me gustase Sino que creo que ahora cojo el libro Y me pongo a leerlo Y me gusta muchísimo Lo que pasa es que Que no me quedó claro La estructura familiar de los personajes Era el primer clásico que leía Bueno, leí Mujercitas Pero bueno, así de romántica Era el primero Y no me quedé O sea, yo estaba leyendo Y digo, vale, pero este quién era Pero este quién era Este era el este y este era el otro Entonces por eso no lo disfruté Pienso hacer una relectura de este libro Cuando tenga tiempo y ganas Porque creo que es muchísimo mejor De lo que yo sentí en ese momento No sois conscientes de lo que hay detrás de estos vídeos Ahora me toca a mí recolocar todas las estanterías Por hacer el vídeo No digo nada Mejor protagonista Vamos, sin duda Elijo a Feire de Acotar Ahora mismo voy a poner tercero Ya os lo dije en el vídeo anterior Y es que es Maravillosa O sea, es que es maravillosa La Feire Es puro fuego O sea, es que es amor ¿Libro más largo que haya leído este año? Pues aquí os pongo Anhelo de la serie Crave Que fue un libro que cuando salió Dije yo ese libro No lo voy a leer Porque este vampiros No sé qué Y yo tenía muy estigmatizado Vampiros Crepúsculo Yo nunca leí Crepúsculo ni nada Y dije, bueno, pues Viendo que tenía tantas buenas críticas Voy a leérmelo Y me gustó muchísimo Es un libro que a pesar de lo gordo que es Es que se lee en nada Porque te atrapa al instante Y no sé Es el libro más largo que he leído este año Pero vamos que me lo leí En dos días Libro que hayas leído más rápido Y sin duda alguna Por favor Cartas para abril O sea, es que este ya Os lo dije también en el vídeo anterior Me lo leí en una tarde Y mirad el tocho, ¿vale? Si lo comparamos con Con anhelo Más o menos Anhelos un poquito más Pero vamos que Es muy tocho Y me lo leí en una tarde O sea, es que Esto sí es puro fuego Libro de una autora nacional En este caso Voy a enseñar Seremos la lluvia de Londres De Roma García Que he tenido la suerte De ser lectora cero De esta novela Y es maravillosa Yo no podía pasar este vídeo Sin enseñaros este libro Porque tenéis que leerlo Es... ¿Ya? Es una pasada O sea, es precioso Es una historia romántica Está muy bien llevada A mí me atrajo Desde el primer momento Porque yo De hecho Al ser lectora cero Lo leí en digital primero Y os sabéis Que digital y yo No casamos O sea, no Y me lo terminé en digital Es que Maravilla Es muy bonito la historia Los personajes Como está llevada A niños a Harry Potter Me acabo de dar cuenta De que está aquí En la casa de Google Yo ni la había visto Pero es que me gustó muchísimo O sea, es que Le llevo en mi corazón De verdad Esta historia Me gustó mucho Es en Londres Y es que como también La protagonista tiene una historia personal Que lleva a cuestas Esto les hace más interesante Desde aquí Mi felicitación a Roma García Por sacar esta novela Tan bonita Libro de misterio Pues bueno, como sabéis Yo empecé a leer Gracias al misterio Gracias a Agatha Christie Y ahora es de lo que menos leo O sea, es que Matarme ya Pero me sigue encantando Yo voy a librerías Y veo libros de misterio Y dije Digo, pa' mí Sí que es verdad Que tengo todavía pendientes De misterio Y por eso no he comprado más Pero es verdad también Que con exámenes y tal Me devoro más la romántica Que el misterio Pero bueno Sí que he leído algo de misterio Este año Que ha sido Asesinato en el Origin Express De Agatha Christie Este libro me gustó muchísimo No tiene posis Porque yo normalmente A los libros de misterio No les suelo poner posis Pero Me gustó mucho Mucho Acabo de una manera diferente A otros libros que he leído De Agatha Christie Y eso lo hace especial Y nada Que este es el libro de misterio He leído este año Y amo Mejor libro del 2021 Y esto es una palabra Muy gorda Porque no puedo quedarme con uno O sea Tendría que enseñaros cuatro Por lo menos Pero he hecho un esfuerzo Y he decidido Clasificar uno nada más Y me he quedado con el chico Que dibujaba constelaciones Por el simple hecho De que este libro Me hizo sentir demasiado Estuve llorando Como horas Estaba terminando el libro Y yo llorando Y llorando Y llorando Y claramente un libro Que te hace sentir eso Se merece ser el mejor libro Del 2021 Así que Libro que quieras leer Antes de que acabe el año Claramente no lo voy a cumplir Porque Bueno Vosotros estáis viendo esto El día 31 O sea el último día del año Yo lo estoy grabando El día 30 Chico Que mañana Para mí Para vosotros hoy Termina el año Entonces Que no me da tiempo Pero bueno Yo voy a terminarme El tercero de acotar Y ya soy feliz Pero me hubiera gustado Leerme los siete maridos De Evelyn Hugo Que de hecho Os dije en un vídeo Que sería mi próxima lectura Y quería que fuera Mi próxima lectura Pero no he podido ser Porque sigo leyendo El tercero de acotar Pero bueno Quería que fuera este La verdad Porque le tenía muchísimas ganas La gente dice Que es una maravilla de libro Y yo pues Quería descubrirlo ya Así que nos vemos en 2022 Este libro y yo La última pregunta Es Libro con un gran final Claramente Os tenía que poner A través de las sombras De Antonia Guzmán Hicimos una lectura Conjunta La autora y yo Nos lo pasamos súper bien Es una chica maravillosa Y me la llevo en mi corazón Para siempre Tanto la experiencia Como ella Como persona Y como autora Es una maravilla De chica De verdad Pero es que la historia Es fantástica Y ese final O sea Ella lo sabe Me dejó El final Es que Incluso le dije a ella Nada más terminar Este va para el vídeo De mejores finales O sea El mejor final De libros de este año Es maravilloso Os animo Os animo mucho A que leéis Su libro Porque es una pasada Aquí hay magia Hay romance Bueno Hay un poquito de todo Por así decirlo Así que Leerlo Porque al final A mi por lo menos Me gustó mucho Me dejó muy sorprendida Y se merecía Estar en este vídeo Bueno pues Este es mi booktap De fin de año De libros De todos los libros Que he leído este año Y nada Estoy muy orgullosa De las lecturas De este año De las experiencias Que he vivido Gracias a los libros Y también De Cómo vamos creciendo Tanto por aquí Como por mi cuenta De libros De Instagram De Bookstagram Estoy muy feliz De todo lo que estamos Consiguiendo Y de todos los libros Que estoy descubriendo Gracias a vosotros Que tal vez me recomendáis Un montón de libros Así que ahora sí que sí Me despido Hasta el año que viene No olvidéis de suscribiros De activar la campanita Para no olvidaros De que he subido un vídeo Y de seguirme Por mi cuenta De Bookstagram Donde estos días De inicio de año Estaré más activa Así que Ahora que sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo Chau Chau